Venezuela sigue en cuarentena por el COVID-19, está ya en la cuarta semana de una medida temprana respecto a otros países del continente, una reacción rápida que parece hasta ahora haber dado resultado. Las cifras oficiales muestran alrededor de 160 casos, un 30% de estos son pacientes recuperados y 7 muertos. Además, una recorrida rápida por las noticias y por los centros de atención muestran una progresión muy lenta del contagio, muy lejos del crecimiento que se disparó en los Estados Unidos e incluso de dos vecinos de Venezuela, como Colombia y Brasil. Incluso el avance del coronavirus en Sudamérica trajo otro fenómeno, la vuelta apresurada de miles de ciudadanos venezolanos por la frontera con Colombia, procedentes de ese país y del Ecuador, que vienen escapando del avance del virus que multiplicó los casos de xenofobia y discriminación. Claro está que los medios que tanto hablaron de la salida masiva de venezolanos ahora no muestran el fenómeno inverso. Además de una situación hasta ahora controlada en esta crisis del COVID-19, Venezuela puede mostrar también sus acuerdos internacionales. Tiene medio millón de pruebas en rápidas compradas a China, mientras está en camino toneladas de ayuda de Rusia e incluso de las Naciones Unidas. Pero claro, estas buenas noticias están siendo opacadas por un horizonte sombrío, el que viene del norte, en el mar Caribe, donde según anunció el presidente Donald Trump, se desplegará un dispositivo naval para enfrentar el tráfico de drogas que, inventan ellos, proviene de Venezuela. Ya sabemos que la acusación contra el Estado venezolano por promover el narcotráfico es un invento que no está sustentado ni por los propios estudios de los Estados Unidos en materia de tráfico de drogas. Pero los Estados Unidos apenas comienzan a vivir el drama del COVID-19 y de la peor manera, ya tienen la quinta parte de todos los contagios del mundo, más de 12.000 muertos y la progresión es exponencial. Y esta misma semana será el país con más muertos, superando a Italia y a España. Una crisis en pleno año electoral en los Estados Unidos que puede acelerar los planes contra Venezuela. Sobran los ejemplos históricos de cómo Estados Unidos desvía la atención sobre sus propios problemas, buscando enemigos fronteras afuera. Tendrá que ver con esto la decisión de Washington de apartar al autoproclamado Guaidó del centro de la escena, proponiendo una transición que se sabía sería rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro. Las amenazas de Trump vinieron también a sabotear una negociación entre el gobierno y la oposición, incluso con algunos sectores intransigentes que buscaba generar las condiciones para unas elecciones parlamentarias con participación de la oposición en el segundo semestre de este año 2020. A esto hay que sumarle los planes fracasados de ingresar armas a territorio venezolano desde Colombia por parte de un exgeneral venezolano que ahora ya está en Estados Unidos. Y una situación cada vez más tensa en la frontera colombo-venezolana. En los dos municipios venezolanos más permeables al paramilitarismo colombiano rige desde esta semana un toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Los rumores van desde falsos positivos en el Mar Caribe hasta acciones gringas en territorio venezolano. Todo puede suceder con la Casa Blanca necesitada de tapar la desastrosa gestión del COVID-19.